Hola amigos, en esta ocasión vamos a volar y miren nada más y nada menos a quien me encuentro aquí Hola, 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 saluditos muy especiales para todos los que están viendo este video Y vamos a compartir también vuelo con el mero Saúl Viator Aquí vamos a ver, a ver si aquel no hace que se caiga el avión ¿Qué andas ahí Diego? No, 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 para nada, todo va a estar bien Les presento a Linda, con ella vamos a estar viajando durante este trayecto Al señor Saúl ¿Qué andas? Al señor Es que soy el más viejo de todos A don Saúl A don Diego Lover Hola, hola Es que él es porque ya está casado Y a la señorita Liz Ah, y también Al compañero acá armando Es que Armando, qué barbaridad Ya estamos a punto de abordar el avión y vamos a ver qué nos espera en Guatemala Bueno, ahora sí, se llegó el momento de abordar Y en esta travesía mi compañera de viaje será Linda Por cierto, un placer conocerte Igual, igual Esta chica tiene una trayectoria bastante amplia en medios de comunicación Y qué gusto tenerla por acá ¡Hola! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abiruque! ¡Hola! Un autógrafo, por favor Ya llegamos a Guatemala Después de un vuelo De aproximadamente 30 minutos Y vamos a ver qué nos espera Vamos a pasarla súper bien Había mucha turbulencia Venga, que vamos El transporte que nos va a llevar al hotel La verdad que lo vamos a pasar súper bien Y todos los influenciadores Venga, que esto se va a poner bueno A nosotros nos dejaron hasta atrás Porque no nos dejaban salir del aeropuerto Aquí con Armando Es que es una ruleta rusa Vos decís que sí, decís que no oyes tú Pero ahí lo registraron mal Depende de la cara que te vean Y la desconfianza que le des Vaya la pararon también Vaya la pararon Vaya la pararon Pero no me dijeron Pase por ahí que vamos a abrir su maleta O sea, hello, ¿verdad? Depende de las caras Vaya la viaje Dentro de todos los destinos que visitan Pues sean placenteros Satisfactorios Y llenos de muchas aventuras Realmente cada uno de ustedes Van a vivir una aventura diferente Y en Guatemala Llegamos al hotel ¿Cómo se llama el hotel? ¿Dónde nos vamos a quedar? Kington Garden Inn Ok, vamos a hacer el chequeo respectivo Y posteriormente nos tienen preparado una cena Así que vamos a ver Gracias Que la pasen bien Ahí se gozan del viaje Gracias Estamos empezando la habitación La verdad que ya todos se encontraban ¿Ya encontraste la tía? Sí Genial Ya sé dónde te vas a quedar ¿Todos? ¿Todos 16? Ya encontré la mía Ok, solo falta la mía Voy a buscar La 209 A ver Nos acaban de regalar Unas pantasuegras Entonces Lo voy a tener para toda la vida Aquel dolor Aquella tristeza Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, voy a bajar A desayunar A ver qué tal Porque Este día comienza Súper temprano El tour Tenemos que ir a Huehuetenango Es una ciudad Pues Allá Pegando con México Vamos rumbo a Laguna Brava Laguna Brava En Huehuetenango Estamos a cuánto tiempo? Bueno Como pues van a estar en helicóptero Hacer dos horas De vía Pero Si lo hacemos por carretera Son aproximadamente Cinco horas ¿Cómo vamos en helicóptero? Mejor en helicóptero Y hoy van a estar en Laguna Brava Laguna Brava Es una de las áreas Donde se pueden ver cenotes Y cascadas Dentro de una laguna Que el agua es turquesa Por su Suelo Que es cárstico Entonces el agua es transparente Si hay más sol Se va a poder ver mucho más La El color del agua Y la transparencia del agua Entonces Es una de las rutas Más impresionantes Hola Gracias Vamos a la VIP Un cafésazo Antes de abordar Magnífico Bien Llegamos al aeropuerto Y vamos a estar En este helicóptero En las majestuosas manos Del capitán Abraham Abraham Hacer de que vamos a volar Laguna Brava Acompañenos Esto va a estar Interesantísimo ¡Gracias! 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 Hola Bienvenidos a la Laguna Brava Gracias Primero vamos a ir en lancha En lancha podemos ir Son con remos Entonces para evitar la contaminación Lo utilizamos con remos Entonces vamos a ir en las lanchas Vamos a recorrer 8 kilómetros 8 kilómetros Que es la extensión de la Laguna Brava Después vamos a conocer los 3 cenotes El primer cenote es de color verde Ustedes van a apreciar con sus ojos El segundo es el más grande Es turquesa Es como el color de la Laguna Brava El tercero es transparente Entonces ahí es bonito Y también se puede hacer actividades Como natación No nos dio tanto miedo No nos dio tanto miedo Y bueno pero yo creo que es Yo creo que notamos miedo de esto Que en este tipo ¿Me queremos ayudar? Bien, nos encontramos camino en busca de los cenotes Los cenotes son como unos enormes pozos ¿verdad? Ajá, sí De agua Y ven, el camino es bastante rústico para llegar Y ya tenemos acá Uno de los primeros cenotes Que está bastante interesante Esa, esa agua se ve de color turquesa Y en este Maravilla Antes de bajar Ese camino muy difícil Pues estamos llegando A uno de los cenotes más grandes Me voy a quedar sin batería Pero por lo menos quiero que vean esto Es increíble, en serio Hermosísimo Los cenotes de Huehuetenango, Guatemala Cerca de México Y es que para la gente de los antepasados Los cenotes eran algo sagrado Ellos hacían sacrificios Y decían que un cenote era como para Una señal de llegar a lo más profundo de la tierra O al inframundo Como es Si hubieran la oportunidad de venir A este lugar Pues si tú no lo piensas dos veces No se van a arrepentir Es un lugar especial Espectacular y maravilloso Estamos en uno de los cenotes Tienen que venir a conocerse El agua está deliciosa ¿Verdad? ¿A mí? Sí, claro Muy deliciosa ¿Verdad? ¿No recomendamos que sepan nadar? Sí Una experiencia que de verdad vale la pena Así que vengas a conocer Si tienes preguntas Hábala a través de nuestras redes Sociales ¿Verdad? 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 Bueno, acabo de dar un tour Por la Laguna Brava La verdad que nos esperaban Esta gente maravillosa ¡Hola! Gracias por el recibimiento No pude llevar el equipo Porque anduvimos en lancha Como 40 minutos Para llegar a unos cenotes Hice algunas imágenes Con el teléfono Pero se me descargó Así que la pasé súper genial Esto es la Laguna Brava Tiene aproximadamente 200 metros de profundidad El agua es color Es una belleza Que usted debe visitar En Guatemala Y aquí la gente Le va a atender Súper, súper bien Ya en este momento Estamos a punto De volar nuevamente Voy a tomar ese helicóptero Para llegar a la ciudad De Huehuetenango Ahí vamos a dormir Pero tenemos todavía pendientes Algunas actividades Antes de De que se termine El día De hoy Día 2 En Guatemala Estamos en Huehuetenango La verdad que nos espera Una aventura también por acá La verdad que hace un clima increíble Esto ustedes lo tienen que vivir un día Vamos a estar acá esta noche Tenemos un tour en limusina En fin Tienen que quedarse acá Para comprar Vamos al paribus ¡Woohoo! ¡Para acá! ¡Hola! ¡Señal! Entonces tiene otro tipo de sabor Y tiene otro tipo de textura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!